El delegado de la Defensoría del Pueblo le ha respondido al Ministro de Gobierno sobre esa relación coyuntural con el exmilitar que presuntamente ayudó a escapar a Noemí. Tenemos la información junto a Martín Colgui que nos acompaña. ¿Cómo estás? Buenos días Martín. ¿Qué dice don Nelson Cox? Hola Héctor, ¿cómo están? Buenos días. Hay que recordar que el fin de semana el Ministro de Gobierno dijo que el delegado de la Defensoría del Pueblo de Cochabamba defendía a delincuentes y en este caso específicamente refiriéndose al exmilitar que habría coadyuvado con la salida de la joven de Bolivia. El delegado de Defensoría del Pueblo le respondió finalmente después de cuatro días. Él le dijo que no existe una interpretación muy clara de su accionar, que él está dedicado a defender los derechos humanos, en este caso de los privados de libertad. Y así ocurrió el año 2018 cuando esta persona, este exmilitar estaba detenido en una cárcel en Cochabamba. El exdelegado de Defensoría del Pueblo conoció el caso y coadyuvó en base a las pruebas a que él pudiera quedar también fuera de las celdas debido a que no existía una participación directa desde su perspectiva y acuerdo a los informes del Ministerio Público en este hecho que relacionaba al exmilitar presuntamente con la muerte de un hincha en la terminal de buses de Cochabamba. Así le respondió y le pidió además a sus asesores revisar un poco más la jurisprudencia y también los elementos jurídicos que existen en torno a los derechos humanos, Héctor. Noticia más adelante. Gracias Martín por lo que nos acabas de relatar.